10 cosas que pasan cuando expones los ojos a la luz azul que emiten los celulares y computadores ¿Sabías que exponer los ojos a la luz azul que emiten los celulares y computadoras podría perjudicarte? Para darte respuesta a esto hemos preparado este video en el que conocerás cuáles son las 10 cosas que pasan cuando expones tu vista a este tipo de luz, de seguro te causará impresión descubrir cada una de ellas. La luz azul es capaz de ocasionar migraña, fatiga visual, sensación de hormigueo, afectar los hábitos del sueño, aumentar la sequedad ocular, entre muchos otros síntomas, siendo un factor de riesgo que predispone a los ojos a padecer de diferentes enfermedades en la retina. 1. Daña la córnea El ojo posee dos estructuras capaces de soportar y bloquear la luz azul, ambas reciben el nombre de cristalino y córnea. Sus funciones se centran en evitar que dicha luz llegue hasta la retina, estas dos estructuras se encuentran ubicadas antes de los ojos, en cambio, la retina se encuentra en la parte trasera del ojo. Según estudios científicos realizados en el tema, han demostrado que menos del 1% de toda la radiación ultravioleta que puede recibir el ojo logra alcanzar a la retina, cuando se utilizan gafas para el sol, el porcentaje disminuye considerablemente. Para evitar que los daños sean irreversibles, hay quienes utilizan gafas diseñadas para contrarrestar la luz azul, logrando así bloquear el 100% de los rayos que pueden ocasionar deterioro. 2. Afecta los hábitos de sueño Es una de las afectaciones más comunes cuando se recibe la luz azul que proviene de los celulares o computadores, ya que causa estragos en la producción de la hormona que se encarga de generar el sueño, llamada melatonina. Permanecer durante mucho tiempo recibiendo estos rayos de luz, generalmente durante horas de la noche, hace que la persona se mantenga despierta. La luz es capaz de maltratar las células y, al mismo tiempo, las obliga a emitir señales al cerebro, específicamente al núcleo supraquiasmático, para que se detenga la producción de melatonina de manera instantánea. Una de las formas de evidenciar el daño ocasionado a la retina, es mirar durante un largo tiempo la pantalla de un dispositivo móvil y, repentinamente, voltear la mirada a un lugar en específico. Te darás cuenta cómo permanecerá en tu visión una imagen multicolor que tardará algunos segundos en quitarse. 3. Afecta la producción de melatonina ¿Eres de los que sufren de insomnio? Seguramente esto se deba al uso frecuente de dispositivos electrónicos, bien sea celulares, tablets u ordenadores. Solamente en España, se estima que el 20.8% de la población padece de insomnio. ¿No te parece una cifra alarmante? En este sentido, resulta evidente que el cerebro de las personas que sufren de este tipo de trastorno del sueño, hayan recibido una alteración lumínica durante todo el día, o por muchas horas seguidas, afectando así la producción de melatonina. Por lo tanto, se recomienda que al menos dos horas antes de irte a dormir, dejes de recibir este tipo de luz. Al igual que tú, sabemos que esto es difícilmente cumplido, ya que por lo general, es justamente antes de dormir, cuando las personas se entretienen con los celulares, logrando además pasar horas y horas instalados en un dispositivo digital. 4. Produce fatiga visual Lo que también se conoce como estrés visual, es un padecimiento que sufren las personas que esfuerzan la vista, tratando de ver en condiciones donde la luz es excesiva, o por el contrario, muy poca. Lo mismo sucede cuando se observan videos, textos o imágenes durante un tiempo muy prolongado, desde cualquiera de los dispositivos electrónicos existentes en la actualidad. Esto, científicamente, se le conoce como síndrome visual informático . Se estima que la fatiga visual afecta a una persona de 7. El Instituto Nacional de Salud y Seguridad Laboral de los Estados Unidos, afirmó que una persona que utilice un ordenador durante tres horas seguidas o más, es más propensa a padecer de este síndrome visual informático y, por ende, de fatiga visual. 5. Provoca o acelera problemas visuales relacionados con la EDA En la actualidad, a pesar de las infinidades de estudios que se han realizado en materia visual, no se ha podido determinar con exactitud que la degeneración macular u otra enfermedad similar, esté relacionada estrechamente con la luz azul. Sin embargo, la EDA es un factor de riesgo que permite que aumenten las probabilidades de que aparezca algún trastorno visual, aunando a una mala nutrición, componentes genéticos, el tabaquismo y a la luz azul mediante el uso de dispositivos móviles. La combinación de todos estos factores resultan fatales para los ojos. Si por alguna razón es inevitable el uso de estos aparatos, bien sea por trabajo o estudios, no te desesperes. Científicos han demostrado que para minimizar el impacto negativo ocasionado por la luz azul de los dispositivos, se recomienda tener un buen manejo de exposición, el cual debe centrarse en un descanso de 20 minutos por cada hora de exposición. 6. Aumenta los dolores de cabeza Otra de las afectaciones que pudieran presentarse al exponer los ojos a la luz azul de los dispositivos, son los molestos dolores de cabeza. Es posible que durante la noche te ataquen los dolores terribles y no sabes cómo controlarlos. De seguro es porque pasas mucho tiempo frente a tu ordenador o de tu celular. Por ese motivo, se recomienda utilizar gafas especiales que permitan contrarrestar la penetración de la luz azul hacia los ojos, ya que puede ser la principal causante de los dolores de cabeza. En algunos países, estos dolores de cabeza se conocen también como migraña ocular, enfermedad que pudiera ocasionarte síntomas como vómitos, mareos o náuseas. Dichos síntomas se deben a que la luz azul activa un nervio craneal llamado nervio trigémino, cuyas ramas principales son el nervio mandibular, el nervio octalmico y el nervio maxilar. La inflamación de este nervio es la principal causante de la migraña ocular. 7. Es increíble pero puede aumentar la memoria y el estado de alerta Aparentemente, no todo es tan malo en relación a la luz azul. Tal parece que es capaz de aumentar la memoria y el estado de alerta mediante la implementación de una serie de terapias, en las que se demuestra que, incluso el efecto puede permanecer en las personas hasta 40 minutos después de haberla finalizado. De acuerdo a las diferentes investigaciones que se han realizado al respecto, esto se logra gracias a la combinación de luces blancas con la luz azul, que al ser utilizadas de la manera correcta y en los lugares destinados para ello, puede resultar eficaz. Por lo tanto, cuando una persona recibe este tipo de terapias durante un tiempo de 30 minutos, comienza a evidenciar cambios mesurables en tiempos de reacción, permitiendo dar respuesta de manera más rápida de lo habitual. 8. Mejora el estado de ánimo De manera similar, ocurre con el estado de ánimo en las personas. Por lo general, en aquellas que sufren de algún tipo de lesión traumática en el cerebro, es decir, problemas de concentración o depresión por ejemplo, tal parece que exponer a la luz azul a una persona con cualquiera de las lesiones mencionadas anteriormente. Durante unas horas de la mañana, permite disminuir considerablemente las secuelas de las mismas. Pruebas realizadas en un grupo de personas que sufrían de depresión, demostraron que, al ser expuestas a cantidades controladas de luz azul durante un tiempo determinado, logró disminuir la afección en un 22% aproximadamente. Asimismo, exponerse solo durante las primeras horas de la mañana, mejora lo que se conoce como ritmo circadiano del ciclo de sueño, relacionado con una mejoría en cuanto al buen dormir, mejorando así el estado de ánimo. 9. Daña la retina La luz azul es capaz de causar severos daños en la región ocular, siendo específicamente la retina una de las más afectadas, ocasionando en la mayoría de los casos, enfermedades degenerativas de la zona central de la retina o de MAE. Un factor determinante de este tipo de afecciones es el tiempo que las personas pasan frente a un ordenador o a un dispositivo electrónico. Estudios demuestran que, al menos un 34% de la población se ha acostumbrado a pasar de 4 a 6 horas frente a cualquier dispositivo que emana luz azul. Un 14% pasa un total de 10 a 12 horas, mientras que un 10% es capaz de pasar más de 12 horas. Para evitar daños serios en la retina, es recomendable utilizar salvapantallas o gafas que disminuyan la entrada de los rayos de luz azul en la región ocular. 10. Aumenta la sequedad ocular El síndrome del ojo seco o sequedad ocular es otro de los efectos que son ocasionados por la luz azul reflejada a través de las pantallas de los dispositivos móviles o computadoras. Además, es uno de los problemas más comunes en todo el mundo. La sequedad ocular ocurre por una falta de lubricación en el ojo, lo cual, entre otros síntomas, hace que las personas parpadeen menos de lo habitual, mostrando los párpados más abiertos de lo que es considerado como normal. Es importante mencionar que, esta y todas las afecciones mencionadas anteriormente, se encuentran incluidas en lo que se conoce como síndrome visual informático, lo que puede generar situaciones que pueden verse agravadas si no se toman los correctivos oportunos. Como ves, son muchos los problemas que puede ocasionar el pasar mucho tiempo al frente de una pantalla, tanto del celular, como del computador. Recomendamos que uses unos lentes de descanso para disminuir estos efectos en tus ojos. Si llegaste al final, cuéntanos en los comentarios ¿Qué te pareció esta información? Por ultimo, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla, muchas gracias.